Se realizó en el Liceo Nº 3 de Artigas este martes una sala pedagógica propuesta por el Consejo de Enseñanza Secundaria. Se trata de una instancia entre docentes e inspectores de distintas asignaturas para determinar líneas de acción a ser ejecutadas este año en las aulas. La actividad viene pautada desde el SES, desde el Consejo de Educación Secundaria, y se relaciona con las salas pedagógicas que se están llevando a cabo previo al comienzo de las clases, preparatorias, en todos los liceos departamentales del país. O de pronto no es este el caso, no es un liceo departamental, pero se eligió este por distintos motivos, pero realmente son salas pedagógicas que se replicaron en todos los departamentos. Los departamentos que dejamos para fin de febrero, justamente, Artigas, mañana en Salto, y el último vamos a cerrar el ciclo de salas pedagógicas en Paisandú, el día 27. ¿Qué aspectos se destacan de esa sala pedagógica? En las salas pedagógicas estamos trabajando líneas de acción, acordando criterios, dándoles a los docentes lineamientos, escuchándolos mucho, a ellos también, en cuanto a sus inquietudes, sus dudas, sus propuestas, para comenzar este año más revitalizados, más seguros, con una apuesta mayor al trabajo cooperativo, en equipo, ¿verdad? Y que se sientan los docentes de todo el país más acompañados, más estimulados por el cuerpo inspectivo. Que si bien somos muy poquitos por asignatura, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en mi caso, literatura, somos tres inspectores para todo el país. Vamos a redoblar nuestros esfuerzos para que, acudiendo justamente a los medios tecnológicos, a las nuevas formas de comunicación, acompañar más a los docentes, que sea la comunicación más fluida, más rica con ellos, porque lo necesitan, todo lo necesitan. ¿Y los planteos que han recibido ustedes? ¿Cuáles han sido las dificultades que ellos han planteado de trabajo? Bueno, les comento que nosotros, en este tramo de la mañana, trabajamos divididos en sectores. Nosotros terminamos recién el sector arte, que involucra asignaturas como literatura, expresión plástica, dibujo, música y educación física. Entonces, en esta primera etapa, realmente, más que inquietudes, recibimos experiencias riquísimas que los profesores nos comentaron, nos colectivizaron, de aprendizaje por proyectos, experiencias interdisciplinarias, de trabajo integrador de asignaturas. Nos mostraron fotografías, nos hicieron saber sus experiencias. Nos llevamos una riquísima y muy grata impresión de cómo esto que nosotros traíamos como muy novedoso o muy innovador, desde este departamento ya se viene desarrollando con muy buenos resultados hacia la comunidad, porque nos comentaron que tuvieron muy buena convocatoria a nivel de los padres, de la comunidad. Entonces, ahora, cuando trabajemos por asignatura, ahí sí ya vamos a ir a la especificidad, como me pregunta usted, de dificultades desde lo que son los objetivos, los contenidos y la evaluación de cada una de esas asignaturas.